Estamos retransmitiendo un Star Heroes, un clasicazo de la Sega Mega Drive, la Sega Genesis y uno de mis juegos favoritos de la plataforma, sin ninguna duda. Vamos a coger la metralleta clásica y vamos al nivel 1. ¡Están atacando los nativos! ¡Sálvanos! ¡A eso vamos! Me agarra, ¿no? Pero bueno, yo también sé darles manteca. ¡Vamos! 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 ¡91- ¡Mierde! ¡Wow! ¡Qué destrucción! La puta madre! Ola de fuego, muerte para todos. Pecanismo. No tengo una vida, pero me llevan tantos copas... Y ya está, morí. eeeeh... Vamos a continuar, un poco más. ¿No te pasan los nativos? No sé, en verdad. ¿Son esas cosas que hay ahí en la puerta? Madre mía. Hay cosas más extrañas. Vamos a seguir. En verdad nos hemos cargado a su casa entonces. Antonio, sigue andando. Mejor oscuro como todos. Buah. Es que este juego es... ...acción desfrenada. Madre mía. Mejorcito de la sala de Genesis. Es una locura. También es verdad que... ...que es un juego difícil, eh. Pero que merece la pena. Vamos. En verdad es bastante sencillo este boss. Solo tienes que darle caña... ...manteca... ...hasta que se muera. Ahí está. Hay más. Me gusta más esta combinación que la juego. La juego no tiene nada de rango. Es como una escopeta y... ...bueno... ...según... ...el Surtrack tendría sentido que no... ...juegos de dimensiones en mi opinión. Aunque estás un poco vendido... ...contra toda la mierda que vuela... ...y que está por todas partes con la escopeta. Yo creo que sea más que como algo útil, ¿no? En plan de... ...es como un aliciente para los que quieran aún más dificultad. ...oo. Buah. Esta parte... ...es... ...una pasada... ...bueno... ...todo lo puedo ver... ...no, pero... Hay que seguir avanzando porque es que este juego es implacable. Y ya está señores, y ya está. Y ya está, y ya está, está muerto, muerto, como toda su familia de bloques. Mario los mata a todos. ¿Qué es eso? ¿Este juego tiene bosses? Espera, vamos. Anon Stop. Es una locura. Y modo Turbo Integrado. ¿Qué más se puede pedir a un videojuego? Más rayos. Es un poco más de lo mismo. Porque... Mierda de abejas, joder. Exagerada. Mira, otro boss. Otro boss. No lo decía yo, que hayan bosses hasta el culo del orto de... Mira, un pigmeo detrás del árbol. Y otro arriba. Tenemos que salvar a los pigmeos. Así son los antiguos, son pigmeos. Este boss ya me caga, porque es muy difícil. Lo maté, porque es una pasada de juego y yo lo valgo. It's clear. Yeah. Yeah. Y ni siquiera me habéis matado más de una vez. Solo una. Madfaka. Nivel 1 completado. Nivel 1 completado. Solo hay 4 niveles, pero tened en cuenta que... Que hay como mínimo 3 bosses por cada nivel. Vamos. Vamos al segundo. Mining card. Wow. Un coche de minas. Vamos en un cochecito. A todos. Que graficazos. Que arte y que pasada de juego. No puedo saltar en el carrito. No puedo saltar en el carrito. Claro está. Es un espectáculo de caos, muerte y nacer. No puedo saltar en el carrito. No puedo saltar. No puedo saltar en el carrito. No puedo saltar en el carrito. Esta arma es un poco extraña, ¿no? Creo que ni siquiera hay que apuntar Bueno, no está mal tampoco Ay, no, que me mata ¿Pero qué cojones? ¿Se puede saltar el otro lado? No, no se puede saltar el otro lado Ah, bueno, pero ya se acabó el puzzle No, 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 no Es difícil, eh, cogerlas Porque los carritos Se van a toda velocidad Ay, yo que sí Despliegue De caos ¿Vosotros habéis jugado a con Star Heroes? Seguro que sí, porque Uno de los juegos más famosos de las escenas de 6 De todas formas, a todos los que no hayan probado este juego Los intrigue de esta clase de gráficos Los juegos en 2 dimensiones Esto hay que probarlo, señores Mira Como explotando el tanque El tren y el Sorgento nazi ahí Súper enfadado No, Sorgento no nos deja atrás No No, no, no No, no Juega aquí, coño Se murieron todos A ver que es un juego de las escenas de ARS Es que lo tiene todo Tengo que aprender a coger la mierda extra A ver, el primer boss El primer boss Dispague nada Cuenta mierda Que va a aparecer Pento en pantalla Y mira Me estoy somizando Que hacer contra eso Ah, mira Puedo esquivarlo, claro Más o menos Sí, sí, justamente A la puta contigo Ay, no Encima de esto Joder Qué fuerte Qué asco No muero la mierda No muero la mierda No muero la mierda No estoy seguro De si hay continuación Hostia, ¿puedes también? En verdad, sí Pero tienes que saltar dos veces No No sé si hay o no Continuaciones ilimitadas En este juego O cómo está la movida Pero Lo vamos a descubrir muy pronto Porque este cabrón Me va a machacar Todos chupes Que con el otro arma La clave Joder Sí que parece, ¿no? Como que Según el arma que tengas Se transforma en una cosa O en otra A lo mejor es Pero antes No aparecieron Bueno, vamos Están quedando Y tengo las más putas Así que a joder No, no, pero es que Que arbitraria Chavo Ahora Me he reventado en el culo Sí, continuamos A ver cuántos continuos tengo Ahora sí Coño Algo es algo Algo Es algo Prefería la otra Pero esta también está bien Con él le pega, ¿eh? Con él le pega Todo eso Lo que pasa Más Muere Coño Que quiso el boom Dame un boom Porque este Hachará por ahí ¿No? 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 Eh, es fácil en verdad la técnica, ¿no?, ¿o qué?, ya ves, solo hay que esquivarlo y paz, ay, no, cabrón, me la ha pegado ahí, eh, se ha cambiado de carril, y me ha dejado Esa es casi satánica, que no sé, no sé qué. ¿Eso qué es? Hostia, esto está cantadísimo. Ah, ahora los tres bosses son de golpe. Mira, ya sabemos de dónde opinan los de Sonic, digo, los de Mario, para el boss final del Super Smash Bros. Evidentemente, ha podido ser de otro que de este maravilloso juego. Increíble juegazo. ¡Ah! ¡Historia! ¡Siento que! ¡Buah! No tres, cuatro, cuatro bosses. ¡Cuatro bosses seguidos! ¡Madre mía! ¡Vaya un juego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué a poco, qué a poco! ¡Qué a poco! ¡Qué a poco! ¿Qué apoco? ¡Epa! 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 ¡Pinco! ¡Una vez de ver! ¿Pero qué caer? ¡He muerto! ¡A la puta! ¡No, no, no! A ver si nos la pasamos y ya tenemos que verlo. A ver si no. No creo que esta... Porque esta ya no estoy hundido. Estoy hundido con esta mierda de arma. Es que ni siquiera esta ya trata que dice A. ¿Para qué? Solo tiene el honor a la normal. Bueno, aquí se me equivoqué. A ver... Ahí me ha dado. Fuerte. A ver... Flipa, hay que tener moco de pavo, se va por culo ya. La vida cruel, la bicicleta y todo lo demás. Vigila. La, la, la. No joder, es que, es increíble. Ok. Sí, 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 pero. Sí, 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 sí. era la misma que ahora la segunda ese puto cabrón se cambia de acera cuando quiere literalmente, no cuando le dio si la verdad eyy mierda esto de voz simplemente imposible como por estar más o menos la buena era la televisiva de rayos a ver si me sale un rayito y me dedico al pelo es que voy a apuntar a este y pues me lleva a vuelta a matar brutal a ver si esto pero me cago en todo porque cojones no lo coge mierda tío a ver a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver si hacemos un cojones venga ah me pate a por culo el juego de mierda matame ya matame ya coño te cambias toda tu dinamica y que tal si te lo ponemos más bien así es como me gusta bien duro pero que cojones 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 tío me cojones mierda me cojones mierda a ver denuncia a jugar con una salabolita en la puta vida ha hecho la mierda de break tank no se acabo voy a estirarme mientras me matas pro lts nacional league of football suscríbete y dale like eeha 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 coño eeha por fin me cogí a uno eeha sabía que pronunciar a las grasas saturadas daría respecto ahora cargo por la tele un poco de suerte de mirar algo a las grasas a las grasas pero por otra parte me siguen atacando no es mi arma de energía favorita pero ya está a lo cierto caso a las grasas 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 y a las grasas y ed No se puede, es que con este arma lo que puede, es un poquito, no se roba ahí, todo rojo por donde le he dado la joya, sino que es que, ay mira, esta parte es como lo que más o lo sería si no hubiese matado un toque, pero, supongo que la cuestión tiene que llegar a esa parte, a ver si, es increíble tío, es increíble, es increíble, que solo tengas un puto bono y que te lo pongan así, como, no, puta mierda de terror, por aquí, no, 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 Si es interesante que los controles podrían estar mejor estos aviso de paso No, pero que coño es esto, eh Porque cuando es este bolso así ¿Qué cojones? ¿Cómo se supone que hay que apuntarle? Es que vaya tela de juego Vaya tela Lo ponen Mandeja, eso seguro Pero que ni en bandeja ni en plato de nada Me cago en su puta raza ¿Qué cojones ha pasado esta vez? ¿Cómo se nos ha tapado a otra puta bola de mierda esa? What the fuck? Acaba por por esta vez Me toca en la siguiente ronda el telerectivo y acabas Ya está Así lo había seguido Y lo cojo No puedo poner el telerectivo Ahora lo voy a cojar Saco el chat Ya está A ver si mató esta bomba asquerosa Madre mía Joder es que Suerte de juego Que es ridícula Es ridícula este bolso O sea Realmente si lo piensas No sabes si se va a quedar en su sitio Si va a rodar en el otro O que Y encima Es que no tiene ningún ángulo Y el salto recién se va Entonces La mierda Voy a intentarlo Una vez más No Oye Pero es que Cuando me sale un rayo Que creo que es Ah Odio este juego Me gusta Y por eso lo odio Ok No puedo poner el fuego Casi me la paso Pero Vamos a ver Vamos a ver No hay que pensar Una Joder Que es el Patricks ¿Qué cojones Es este? Me lo pillo Me lo pillo Supongo que Cimentaron unos cuantos Es increíble Es increíble Un asunto de juego Un asunto de juego Un asunto de juego Tu 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 tu... Otra vez... Ahora sí... Ni de coña con la metralleta... Ni de coña... ¡Cogido! Genita... Estás... Si... La armada promete Felita 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 Fuera ya coño Vamos al siguiente El siguiente Vamos Mira como le baja la vida Cojones Que gusto El juego Enamore ya coño Creo que así no le puede hacer daño Es como un buff Así que creo en por culo Lo voy a Voy a reventar Ah ahora que Ahora que Pístola de mierda Ahora que Pístola de oro Mimbro de oro Apropiaste aquí Power de japona Que es Oca De ruenta Ya me fui a una lecita que fuerte bien y 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